mis amigos y amigas muy buenas tardes espero y estén todos felices espero y todos estén cuerdos todavía con este encierro que no les haya molestado o no les esté molestando tanto como me está molestando a mí la verdad no mis amigos pues aquí seguimos todavía en nuestra cuarentena ya estamos a punto de saber qué es lo que va a pasar en estos días no sé si le irán a extender aquí en Arizona o si vamos a seguir fuera del trabajo y fuera de pues no poder salir y aunque nos dejen salir pues vamos a tener que arreglar muchas cosas o cambiar muchas cosas de nuestra vida para poder salir de acuerdo a las reglas que nos pongan a trabajar pero pues por mientras aquí vamos a seguir pues en este día mis amigas y amigos quiero comentarles algo les tengo una muy pero muy mala noticia acuérdense que todos estos días bueno vamos a empezar desde el principio para los que no sepan pues yo trabajo en Ross así que de ahí salió que en este canal poco a poco empecé a meter o incorporar cosas de Ross pues eso he estado haciendo todos estos días yo quise de alguna forma hacerles vídeos de cosas que o quiero llorar o la garganta lo traigo seca creo que traigo la garganta seca y si traigo la garganta seca eso es lo que es pues bueno les digo que estos días yo he querido estarles haciendo algo para sacarlas virtualmente mente fuera de la casa porque yo sé lo difícil que es este encierro yo sé que empieza uno a molestarse o a enfadarse mentalmente especial especialmente si algunos de ustedes viven en espacios muy chiquitos digamos apartamentitos o lugares así que puede causar casi que uno se vuelve un poco loco pues nada más de estar encerrado todo el tiempo o que de cuando sale uno se siente como que no sale uno cien por ciento cien por ciento pues a gusto a siempre tiene ese sentir de que a la mejor qué tal y si esta vez me llega a tocar o lo que sea no así que no salió uno cien por ciento a gusto yo sé mis amigas que tenemos que de alguna forma acomodarnos a este nuevo mundo que estamos viviendo pero pues es difícil ahorita es un poco difícil entonces a lo que pasó fue que me llegó un email de youtube donde al parecer a alguien no le pareció mi contenido o me reportó o algo así así que ahorita estamos viendo a ver qué es lo que va a pasar con eso en estos días casi no les he hecho vídeos así medios a fallos un día así un día no porque me estaba sintiendo como un poquito mal por lo que estaba pasando pero al mismo tiempo pues no puedo hacer nada voy a tener que como quien dice esperarme a ver qué es lo que pasa con esto y pues mis amigas si de repente pasa algo y me quitan el canal pues a ver cómo le hacemos para volvernos a mirar esperemos pues que no vaya a pasar nada malo pero pues por ahorita aunque las quiero con todo mi corazón llevar a distraerlas un ratito a llevarme las de paseo a sacarlas fuera de aquí a todas las que estamos tan obsesionadas con el ross y todas las que siempre estamos nada más mirando videitos a ver que que no las cosas que miramos que otros encontraron o cosas así todo eso nos distrae pero hasta ahorita mis amigas o de aquí en adelante no lo voy a poder hacer hasta que yo reciba un ok o hasta que se abra la ross nuevamente así que mis amigas yo lo siento mucho me hubiera encantado ya ven que hay mucha gente que de alguna forma aparece que yo también mire que a mí a mi hermana lidia alguien le fue y le le estuvo llamando a tiendas hay gente que no le gusta lo que hacemos hay gente que que aunque está aquí no nos quiere otros que nada más nos siguen para nos latan si miraran los comentarios que de repente le dejan a uno es como como cosas que de repente youtube no permite porque yo tengo mi canal puesto a que comentarios con mala forma o de mala forma o que digan palabras ciertas palabras me los quite y no de permitan que ustedes los miren me he metido a esa sección mis amigas y vieran las cosas que nos dicen hay mucha gente allá afuera que no nada más a lo mejor viven de una forma que no los hace feliz así que ellos también quieren como quien dice arruinarle la vida a uno pero no lo van a lograr porque sea como sea aunque si duele poquito mis amigas y aunque si se siente uno un poquito atacado de todas maneras tenemos nuestros como se puede decir nuestro espíritu o nuestra alma bien en alto y vamos a salir adelante no importa lo que sea ya veremos qué es lo que pasa en el futuro pero pues bueno por ahorita mis amiguitas espero que en cuanto abran la razz llevármelas conmigo esta vez les voy a grabar de lo que ustedes quieran me voy a dedicar bien bien completamente yo sé que a ustedes les encanta ir conmigo a mirar cositas a ver todo 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 lo que tengamos ahí así que no se me preocupen en cuanto podamos y vamos a seguirle adelante con estos lindos vídeos que a mí también me entretienen tanto por mientras mis amigas aquí estaré yo les voy a grabar lo de mi vida cotidiana les voy a grabar lo que hago lo que como me voy a dar unas maquilladitas aquí enfrente de ustedes que a lo mejor voy a empezar a jugar con mi maquillaje un poquito más porque eso me divierte divierte a mi hija ayer me puso una maquillada que me dejó como payaso pero eso yo me fijo que también les gusta mucho a las mujeres mirar cuando si uno se está maquillando todo eso así que yo les voy a grabar un poquito de todo de mi vida cotidiana no me voy a sentir mal voy a seguirla adelante a ver qué qué es lo que nos preparó la vida más adelante en este este mundito del internet a qué más les puedo decir que está bien caliente hoy aquí les cuento que está súper caliente les cuento que está este arizona se ha vuelto un infierno otra vez así que vamos a estar encerraditos mis amigas y pues a grabarles lo que podamos aquí en la casa les voy me las voy a llevar de un cuarto al otro por mientras aunque sea de la cocina la sala de la sala al cuarto porque ahorita está súper caliente para salir afuera pero mis amigas les pido que no se sientan mal y ya después a lo mejor con detalle les platicaré exactamente qué es lo que pasó y pues a lo mejor si me entero quién fue la persona que hizo esto pues a lo mejor les dejo un les hago un videíto cuando sepa bien bien exactamente los detalles pero pues hasta ahorita como les digo tengo que seguirle adelante con lo que tengo y pues a parar con los vídeos de la ross bueno pues ya que les conté y les solté toda la sopa aquí bueno la media sopa porque pues todavía ni yo estoy enterada de la sopa completa pero pues ahora les quiero platicar un poquito mis amigas cambiando a temas completamente diferentes a temas completamente que no tienen nada que ver con este este tema de la tienda que ayer mi hermano o hoy mi hermano tuvo que ir al dentista así que me comuniqué con el dentista que al que yo voy a algodones acuérdense que les he hablado de él antes del doctor ulloa así que en estos días me dijo que él me va a dar algunas especiales él abrió su clínica reciente reciente abrió pues su propia clínica ahí en algodones así que en cuanto él me dé el ok me dijo que me iba a dar algunas especiales algo para para yo darles aquí en youtube en cuanto él me dé todo mis amigas yo se los voy a poner aquí para los que quieran ir acuérdense que esto del dentista y los los costos del dentista aquí en eeuu están súper carísimos nos quieren sacar casi un ojo para arreglarnos una muela así que en cuanto él me diga yo les voy a dar las especiales para que vayan y lo visiten a las que vivan en california que les queda cerquitas a las que vivan aquí en arizona que también pueden ir a méxico a que les arreglen sus dientes vayan muchas felicidades al doctor y pues a ver le mandé al ramón para allá porque el ramón ha andado un poquito mal de sus dientes así que pues a ver si no se lo sacó todo no yo sé que tenía que hacerle un poquito de trabajo así que a ver cómo le fue a mi hermanito pero pues bueno mis amigas a ver si puedo encontrar bien bien la dirección pero él me dijo dónde está localizada en una plaza les voy a dejar toda la información aquí al final del vídeo y luego pues si ustedes van nada más díganle que los mandó mayita y pues él ya sabe quién soy así que mis amigas las quiero mucho no se me sientan mal las cosas pasan por alguna razón pasa todo así que no no hay que sentirnos mal hay que seguir adelante y pues las quiero mucho y sigamos adelante mis amigas que ahorita nos está yendo a la fregada pero yo siento que más adelante se va a arreglar todo bueno los quiero mucho los miro hasta la próxima adiós y